Nena, no sigues de quien tu esperas, pero será con el que mejor estarás, verás Mete tus recuerdos en una cámara de gas, vuelves y me miras, me inspiras, incendiar rosales, no jodas Arrasar con cánones sociales, reglas, quien las cumple todas Me das cuerda y ahorco a tu ex con una soga, mira no soy nadie, pero no esperes que te invita al baile Pero no esperes que te castigue como el ayer, tengo una lista de conquistas y tu estas allí En serio, es informal como un bohemio, no me adapto, pero contigo ya encontraré los medios Y si esto importa, corta lazos que nos unan, si no muestro serio, hoy lo haré yo Chica, no me metas en líos, mucho menos en tu diario, tengo estilos varios, todos esos labios míos Felicia la madre que te parió Aunque te tome en serio, no tienes remedio, solo soy un tipo sobre de ingenio El momento es perfecto, lo improviso como lucido y cerrado del paraíso Estoy creando un cielo distinto, dime si traiciono o fuego las alas con las que despliego el vuelo O dime si traiciono mis instintos Oh nena, nos vemos luego y te pido que seas conmigo para volverte a dejar de nuevo El quererte es arte, pero no quiero amarte, soy este planeta Yo no voy de proxenete, estate quieta, solo soy tú, quítate las etiquetas Y todo eso que te ata, pito laberintos en el aire Llama a mi iluso por no ser un recluso de nadie Si quieres jugar conmigo, mejor vete, o terminarás siendo el juguete Crea fama y acuéstate a dormir, quiero dar más que no podremos dormir Siempre tendrás la fama que no buscas y aunque no quiero Siempre pasa un desapercibido como un trueno Si nos creemos fieles pierden tanto nuestras pieles Y nos vestimos de ángeles buenos